Esta primera universidad del 2022 y bueno, yo quiero que me escriban aquí, wow, estaba mirando que hay gente aquí de Europa, de Rusia, quiero que me escriban desde dónde nos saludan, vamos a poner la energía a esta universidad y vamos a escribir a todas esas personas que todavía no se han unido a esa universidad porque esta universidad va a estar súper especial para que todos podamos estar celebrando en Jamaica. Así que bueno, muchos saludos a toda la gente de Chile, de México, de Colombia, de España, Ninosca, por ahí de Chicago, Estados Unidos, Londres, wow. Esto nos hace ver cómo esto es un negocio internacional. Así que bueno, líderes, vamos a comenzar con todo. Mi nombre es Patricia Costa, llevo 13 años en este maravilloso negocio y este negocio me ha dado eso que siempre soñamos, tener esa libertad, que es lo más importante. Esa libertad de no solo estarnos preocupando por el dinero, sino también el tener el tiempo para disfrutar lo que es de lo más importante. Así que para mí es un honor estar aquí con ustedes y vamos a comenzar compartiendo. Perdón, 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 perdón Bueno, vamos, hoy tenemos algo especial y es cómo entonces es que se hace este negocio, pero una de las cosas más importantes. Espérenme un ratito. Perdón, ya. Bueno, entonces como les decía, esta es una universidad súper especial y vamos a ver, a ver, espérenme un ratito aquí para encontrar el play que hebreo aquí, que no sé por qué no se da un minuto. A ver, ya lo encontré, perfecto. Entonces, esta universidad, algo muy importante que entender. Muchos hablamos y no entendemos a veces esos beneficios del network marketing. Y una de las cosas que yo quiero que ustedes sepan es que ese network marketing que ya ha sido exitoso por más de 60 años, hoy en día es algo que la gente tiene que darse cuenta que después de esta pandemia, los negocios digitales han tenido un crecimiento gigantesco. Y si ustedes se dan cuenta, los nuevos millonarios del mundo, todos son nuevos millonarios en grandes empresas que recién se han construido, como Facebook, como los dueños de Airbnb, el dueño de Tesla. Todas estas cosas son nuevas cosas que apenas están saliendo. Entonces, ¿por qué el network marketing es tan importante? Número uno, porque es la oportunidad de que tú puedas generar múltiples ingresos. Escúchame bien, yo quiero que lo escribas. Múltiples ingresos en varios niveles y en varios países. Hoy se dieron cuenta ustedes cómo hoy aquí tenemos gente de todo el mundo. Entonces, yo quiero que escribas. Cuando yo entendí eso, dije, wow, voy a hacer lo que sea para hacer eso que me están diciendo. Tener múltiples ingresos en varios niveles, en varios países. Y lo más interesante es ¿por qué? Porque trabajamos en equipo para lograr esos ingresos. Y es recontra importante que tú entiendas eso. Para generar ingresos residuales, no individuales. Escúchame bien, ¿tú qué quieres seguir generando? ¿Ingresos individuales o ingresos residuales de un equipo? Es súper importante que tú puedas tener un negocio global apalancándote de una compañía que hace absolutamente todo por ti. Si tú quisieras tener un negocio tradicional y llevarlo a varios países, imagínate toda la logística que te exige llevar tu negocio a varios países. Ahora, lo más importante, tú eres el gerente de tu organización. Tú eres el CEO general de tu negocio. Y tú administras tu tiempo. Miren qué interesante. Lo mejor de todo, tú le pones la velocidad que tú quieres. O sea, nadie te va a detener. Tú le pones la velocidad que quieres y tú decides cuánto quieres ganar y qué vas a hacer para desarrollar eso. Ahora, una de las cosas que a mí me llamó la atención y me llevó a tomar esta decisión. Yo soy administradora de empresas. Fui seis años empleada. Me fui a los Estados Unidos a prepararme más, a estudiar inglés, a hacer una especialización en mercado de negocios internacionales. Y yo tenía ya, había pasado de ser empleada, había dado ese salto de ser dueña de negocio. Y no fue fácil porque tuve dos negocios en los cuales, digamos, no tuve éxito. Pero en ese negocio sí estaba teniendo éxito en el de bienes raíces. Pero esta gráfica me hizo tomar la decisión. Y fue que el señor Alan Nagao, que ya saben, la próxima semana vamos a tener un súper seminario con él. Él me dijo, mira, Patty, si tú sigues en el negocio de las bienes raíces, siempre vas a comenzar de cero. Cada mes vas a comenzar de cero. Y aquí, si tú trabajas fuerte cinco, siete años, definitivamente, definitivamente tú vas a poder disfrutar más del tiempo. Y eso es lo importante. Ustedes no se imaginan ahora, llevando 13 años en este negocio, la libertad que siento. Pero no solo es, como les digo, esa libertad de tener tranquilidad financiera, sino es una libertad, número uno, de poder ayudar a muchísima gente a que tenga esta misma oportunidad. Entonces, es súper importante que ustedes vean esta gráfica. Ustedes en cuánto tiempo, o sea, quieren trabajar toda la vida o de verdad para ponerle velocidad a este negocio. Eso es súper, súper, súper importante. Y saben, muchos de ustedes de pronto pueden decir, bueno, pero Patty tuvo la oportunidad de ser una de las primeras. No, es incorrecto. ¿Saben por qué? Porque miren, les tengo un ejemplo. México se abrió hace 17 años y el año pasado se hizo una nueva Tinali tan solo en seis meses. Y no una Tinali normal, una Tinali platino en cuatro estrellas. Y una de las razones es porque nuestra compañía se basa en la innovación. Así que en este momento estamos viendo por qué el Network Marketing para que tú te decidas. Porque si tú no te decides viendo los beneficios, realmente no vas a dar lo mejor de ti. Y cuando yo entendí esto, fue cuando decidí dar mi mayor potencial. Entonces, vamos a ver la diferencia entre un trabajo, digamos, convencional o un negocio convencional en Network Marketing. Número uno, cuando estamos buscando un ingreso, cuando tenemos un ingreso lineal, simplemente estamos pensando en un retiro, en una pensión. Estamos hablando de trabajar de 30 a 45 años. Estamos hablando de trabajar mínimo ocho horas al día, pero muchísimos más, sobre todo cuando eres un gerente general trabajando para alguien más. Estamos hablando que tienes un horario fijo. Estamos hablando que tienes un ingreso limitado. A ti te dicen, eso es lo que vas a ganar y el siguiente mes te voy a aumentar, Sol. El siguiente año el aumento a veces es solo del 5, del 10%. El ingreso es limitado, como les decía, y tu productividad es controlada por otros. ¡Guau! Tu productividad es controlada por otros. Ahora, vamos a ver las diferencias cuando tú estás trabajando con un ingreso en equipo. Obviamente, tu libertad, de acuerdo a la velocidad que tú le pongas, va a ser anticipada. Tú te puedes retirar, si tú quieres, en cinco años cuando tengas un ingreso sólido. Tal vez te tomen más. Tal vez te tome siete. Tal vez te tome diez años. Tal vez te tome doce. No lo sé. Depende de ti. Depende de cómo estés trabajando. Pero obviamente es mucho menos del tiempo que nos exigiría si hacemos un trabajo lineal cuando estamos trabajando en equipo. Ahora, mucha gente comienza flexiblemente en este trabajo porque obviamente tienen otro trabajo, tienen otro negocio. Comienzan por cuatro horas. Hay algunas que trabajan más y hay algunas que deciden hasta trabajar 12 horas al día. ¿Por qué? Porque saben que en realidad aquí es el horario es flexible, pero saben que entre más trabajen, más crean un equipo grande, pues tú vas a poder tener esa tranquilidad financiera lo antes posible. La otra clave es el ingreso ilimitado. Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes quieren tener un ingreso limitado o un ingreso ilimitado? O sea, imagínense eso. Un ingreso limitado. Y lo mejor de todo, tú controlas tu propia actividad. ¡Wow! O sea, esos beneficios tienes que tenerlos aquí en la casa para decidir yo voy a ser exitosa en este negocio. Ok, vamos por la siguiente. Ahora, miren esto acá. Voy a mover el cuadrito. Y en el ingreso lineal, más o menos una persona trabaja ocho horas al día promedio. Más o menos cinco días a la semana, aunque hay personas que les toca trabajar hasta el sábado mucho más. Más o menos cincuenta semanas al año, ¿no? Porque son cincuenta y dos, algo de vacaciones, por cuarenta y cinco años. ¿Cuánto una persona trabaja cuando está trabajando en un ingreso lineal? Más o menos noventa mil horas. Escúcheme bien, noventa mil horas. Ahora, si tú tuvieras un equipo, digamos de ciento veinticinco personas, muchos dirían, ¡Wow! Pero bueno, ¿cuánto podré tener ese equipo? Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo podrías tener ese equipo tan rápido de ciento veinticinco personas? Que solo trabajaran cuatro horas al día. No estamos hablando que trabajan de todo el tiempo. Que cinco días a la semana. ¿Cuánto te da eso en un año? Ciento veinticinco mil horas. ¿Cómo te parece eso? Solo en un año, con un equipo de ciento veinticinco personas. ¿Cómo lo logras? Si tú logras entrenar a cinco personas y esas cinco personas logran entrenar a otras cinco, ya tienes veinticinco personas. Y si esas veinticinco personas logran entrenar a otras cinco, ya tienes ciento veinticinco personas. Tan solo en tu tercera generación tienes ciento veinticinco personas. Y tú podrías reducir el tiempo de trabajo. Entonces, definitivamente, trabajar en equipo tiene un beneficio. Pero por eso es súper importante que tú te vuelvas un experto en cómo hacer este negocio. Y el experto no se logra, digamos, sino con la práctica, con el tiempo, para que tú puedas duplicar y tener un equipo que realmente tú puedas tener esa tranquilidad lo antes posible. Ahora, muy importante aquí. Entonces, si tú decides un ingreso lineal, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, tenemos horarios de jefe. Muchas veces tenemos que viajar, ¿verdad?, a la oficina. Gastamos muchas más horas de trabajo. Luchamos, son por las metas de la empresa. Escúchame bien, tú estás luchando por las metas de la empresa. Muchas veces nuestra familia, digamos, no podemos estar con ellos. Casi el sueldo, digamos, no varía muchísimo. No hay un crecimiento como tal. Y tú tienes que cuidar tu puesto. ¡Wow! Tienes que estarte defendiendo de cuidar tu puesto. Ahora vamos a ver la oportunidad de tener un ingreso residual en equipo. Tú te das tus propios horarios. Puedes trabajar desde tu casa. Puedes tener tu propio espacio. Puedes cambiar de oficina cuando tú quieres. Estás luchando por tus metas. Tú te vas a poner tu propio sueldo. Estás luchando por tu crecimiento. Estás teniendo un sistema de trabajo en el que te apalancas y te ayudas con los demás. Es una tendencia global. O sea, esto ya no es así como que, digamos, es algo raro. Es algo... No. Y en este momento el e-commerce online es lo que más está moviendo, sobre todo con esta pandemia. Que ustedes saben que no termina. En este momento estamos pasando por uno de los momentos más duros de la pandemia. Entonces, no es una industria nueva. Es una industria de más de 170 billones de dólares. Imagínense eso. Mucho más grande que la industria del cine. Mucho más grande que la industria de la música. Mucho más grande que inclusive la industria de algunos deportes. Que mueve billones. Entonces, líderes. Perdón aquí. Entonces, líderes. Ya entendiendo por qué el network marketing es una industria donde realmente a ti te permite desarrollar todo eso. Y lograr esas cosas que tú prepopones. Ahora veamos por qué Nuskin. Por qué Nuskin. Miren. Hay muchísimas compañías de mercado en red. Más de 60 mil, 70 mil compañías de mercado en red. Pero tan solo el 5% llegan a ser exitosas. Y hay, muy importante, donde buscamos la información. Escúcheme bien. ¿Por qué? Porque hay muchos sitios como networkmarketing.com, Pepito, lo que sea que son. Ustedes saben, ahora cualquier persona puede ver un sitio de internet. Entonces, es muy importante que ustedes sepan dónde buscar la información. Hay una asociación nacional de venta directa, que es la DSN. Esa es la que realmente muestra a las compañías más grandes del mundo. No se dejen engañar. O sea, solo hay una asociación de venta directa. Y miren, nuestra compañía es la sexta más grande del mundo. Pero quiero decirles, la más joven de todas. Es la más jovencita de todas. Y es la única que no ha tocado Latinoamérica realmente. ¿Por qué? Porque las otras compañías que ustedes ven con ventas más grandes, ya generan 2 billones de dólares en ventas en Latinoamérica. Y en Latinoamérica nosotros apenas estamos en los 180, 200 millones al año. ¿Saben cuánto tenemos por trabajar en todos esos países que ni siquiera aún no hemos abierto? Y que en el momento estamos siendo menos del 1% del mercado de México, del potencial que tiene. Menos del 1% en Colombia. Menos del 1% en Perú. Menos del 3% en Chile. Menos del 3% en Argentina. Cuando tú entiendes eso, realmente tu decisión de decir, wow, yo voy a darlo todo porque estoy en la mejor compañía. Y otra cosa que te iba a decir, ¿por qué se da que nuestra compañía, si la gente después de muchos años de que no fue pionera, puede seguir siendo Tindalee? Debido a la innovación. Debido a la innovación. Y adivinen qué, de esas compañías, la única que tiene esa innovación impresionante es Nuskin. Si ustedes conocen algo desde las compañías, inclusive han tenido muchas demandas. Y no innovan. A veces decimos que innovan en el sabor de las malteadas o de alguna cosa, pero no. Nuskin se basa en la innovación. Y ustedes lo saben. O sea, cuando yo entré, solo tenía la galvánica. Con eso fue que hice yo todo mi negocio. Luego hemos tenido la galvánica del cuerpo, la Lumi, el bus, y se vienen cosas impresionantes que ustedes no se imaginan. Ahora estamos con el lanzamiento del colágeno. Cada vez es como si tuviéramos una nueva compañía. Así que, líderes, quiero contar, el lanzamiento del colágeno fue el lanzamiento más grande de la historia. Habíamos tenido grandes cifras con Tere 90, con Lumi, pero ya nos acaban de confirmar que el lanzamiento del colágeno en los Estados Unidos y en Canadá ha sido el más grande de la historia. Y ahora vamos a tener eso en Latinoamérica. Así que, líderes en Chile, o sea, mejor dicho, trabajen como locos para que ustedes tengan la mayor cantidad de personas consumiendo colágeno. Trabajen muchísimo con los antes y los después, gente de México, gente de Chile, gente de Argentina, donde se va a lanzar. Y colombianos y peruanos, ustedes piensen realmente en que ese producto pronto va a llegar, pero mientras llega, busquen mucha gente en los otros países. Si tú estás pensando, ay, es que aquí no lo tengo o algo, estás teniendo la visión chiquita, debes pensar globalmente. Y aquí tengo mucha gente de Europa. Ojo con eso, gente de Europa, Latinoamérica, está creciendo muchísimo. Así que patrocinen gente acá en Latinoamérica. De eso se trata. Entonces, realmente, líderes, en este momento estamos siendo a un nivel increíble. Y es lo que yo quiero que entiendas. Esta compañía está basada en innovación. Entonces, ten cuidado a veces con otras compañías que ni siquiera están en esta lista. Aquí solo sacan las compañías que tienen ventas de 100 millones de dólares al año. Imagínense que solo hay 66. Si ustedes revisan en el Google, solo 66. Así que, si esas compañías ni siquiera están en la lista, ni siquiera son compañías que pertenecen a esta asociación. Entonces, es de mucho cuidado. Y la verdad, cuando yo vi esto, yo no analicé esto ahora. Yo lo analicé desde hace 13 años. Quiero contarles. Porque antes de entrar a Nuskin, finalmente ya había alcanzado el éxito. Finalmente estaba ganando bien en bienes raíces. Y no se imaginan cuánto me había costado. No se imaginan cuánto me costó terminar la universidad financieramente, digamos así. No se imaginan cuánto me costó irme a los Estados Unidos. No se imaginan cuánto me costó ser empleada seis años. Me costó tanto que cuando finalmente tenía el éxito, yo dije, yo no puedo dejar mi compañía de bienes raíces por algo que yo no sé. Pero yo vi esto. Me acuerdo tanto que vi esta gráfica hace 13 años. Y yo dije, guau. Yo voy a tener la oportunidad de ser una de las pioneras en abrir todo el mercado latino para esta compañía que está entre las seis más grandes del mundo y que no ha tocado Latinoamérica. Ahí fue cuando yo decidí a darlo todo por este negocio. Y obviamente los pioneros que me han ayudado decidieron darlo todo y los que persisten son los que han logrado ser Tinelis y que hoy son Tinelis. Pero hoy quiero decirles, la verdad en ese momento era un camino como, como les dijera, como un camino empedrado. Es como si nosotros hubiéramos tenido que pavimentar el camino porque para ese momento, para Nuskin que vendía ya, en ese tiempo vendía 1.2 billones, hoy imagínense más de 2.5 billones de dólares. Latinoamérica era algo muy chiquito. Entonces ellos vendían billones en el Asia. Entonces digamos que no nos ponían mucho cuidado, ¿no? Pero ni siquiera las Américas. Hoy les quiero contar, las Américas. Por primera vez en la historia, escúchame bien. Por primera vez en la historia, gracias al lanzamiento del colágeno, es la región que está más creciendo en el mundo. ¡Guau! Para mí eso es como despertarme de un sueño porque durante tres años siempre fue el Asia. Así que líderes, estamos pasando por el mejor momento. Pero ¿saben qué? Cuando yo comencé este negocio, solo había una Tinelis. Solo había una activa en México. Hoy ya tenemos 60 Tinelis en Latinoamérica. Pero la verdad, en los próximos años necesitamos más de mil Tinelis para poder lograr ese billón de dólares en ventas. Y no solo el billón, porque tengo los datos de las otras compañías que venden dos billones de dólares. Imagínense todo el espacio que hay para ustedes. Todo lo que necesitamos. Si en este momento 60 Tinelis están produciendo 200 millones de dólares, imagínense lo que necesitamos. Eso multiplicado por 10 veces, ¿verdad? Para hacer dos billones de dólares. Perdón que les hable de tantos números. Soy administradora de empresa. Pero esa visión, esa visión fue lo que a mí me mantuvo firme en este negocio. Y esta visión es la que quiero implantar en ustedes este año para que ustedes sean fuertes. Y logren, como muchas personas, póngale velocidad a la cosa. A mí me tomó llevar al Tinelis tres años y medio o dos. Ya ni me acuerdo exactamente cuánto fue. Pero en este momento hay gente que lo está haciendo muy rápido. No te compares. No te compares porque eso no te ayuda en nada. Pero prepárate, líderes. Y uno de mis líderes que tengo más rápidos en este momento dice, el 90% está aquí. En cómo tú pienses. Si tú dices que es difícil es decir. Si tú dices que es simple, es simple. Entonces, yo los invito hoy a prepararse. Miren lo que tengo aquí. Él piensa y hágase rico que con esto nos vamos a preparar la otra semana. Así que quiero que todos estén solo por una hora. Una hora. Ustedes saben que esos seminarios valen muchísimo dinero. Y nuestro líder al andagado nos va a dar ese seminario. La próxima semana son solo una horita. De lunes a viernes a las seis de la tarde de Colombia, Perú. Bueno, ahí calculen ocho de Chile y Argentina. Calculen qué horario les toca. Pero esto es. Entonces, hay que prepararnos, líderes. Hay que prepararnos. Una de las maneras como yo logré hacer este negocio fue decretando mis metas todos los días para que esa fuera mi gasolina. Porque tuve muchas subidas, pero también muchas bajadas. Pero realmente la manera de salir de esas bajadas rápido es con tus propias metas, con tus propios sueños. Así que líderes, lo más importante también es que tú vas a tener el apoyo de un equipo. Seis patrocinadores hacia arriba. Investiguen quiénes son sus patrocinadores. Apóyense de ellos. Y sobre todo, no pidan ayuda, entre comillas. Así como, ayúdame. O sea, yo tengo a veces, por favor, ayúdame. Alan siempre me dijo, mira, los que más piden ayuda, en realidad, no son. Los líderes realmente se hacen notar. Escúchame eso. Alan me dijo, tú vas a notar quiénes son esos líderes. Esos líderes que son enseñables, que tú les dices, hay que hacer, decretar tus metas todos los días. Lo hacen. Hay que hacer esto. Lo hacen. Son líderes enseñables que se hacen notar. Ojo con eso. Hazte notar con tus patrocinadores. Que tú llames. O sea, que tus patrocinadores te llamen a ti, te digan, guau, estás haciendo muchísimos puntos. Estás haciendo esto, estás haciendo otro. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudan? Entonces, háganse notar, líderes, para que sus patrocinadores estén súper pendientes de ustedes. Ahora, algo muy importante. Entonces, diríamos, ¿qué es lo que hay que hacer en este negocio? ¿Cómo es que yo tengo un negocio sólido? Hoy les vamos a explicar, pero quiero simplemente que se memoricen esto. Este negocio y la sangre de este negocio. Escúchame bien. La sangre. Es como un ser humano. Sin sangre no puede vivir. La sangre de este negocio está en la recompra de los clientes. A mí me lo dijeron desde hace 13 años. La recompra de los clientes. Y tú tienes que tener clientes recomprando. Por eso hemos estado hablando de generar, atender súper bien a 20 familias. Ponte la meta de atender a 20 familias que estén locas por 5 o 7 productos. Decide tú cuáles son esos productos sin los cuales tú no puedes vivir. Yo les voy a dar un ejemplo. Para mí, la Lumi. Yo no puedo vivir sin la Lumi. Entonces, si nosotros, una de las, de lo que más vendemos son las tecnologías. Entonces, acuérdense que nosotros vendemos ese carro que es la Lumi, pero la clave está en la gasolina. Entonces, la recompra del gel. La recompra del bus. En realidad, yo amo el bus porque he visto cómo me he desmidiado de las líneas del naceogeniano. Cómo entonces la recompra del suero. Y en este mes, en estos dos meses, tenemos una súper promoción con esos sueros, con los kits que tienen el bus, ¿no? Entonces, la recompra del bus. Hay otra cosa. Yo no puedo vivir ya sin mi crema dental. Entonces, es un producto sencillo también que lo puedan recomprar. Yo no puedo vivir sin mi té verde que pronto va a entrar a Perú. Entonces, cosas como que me encanta mi mascarilla del cabello. Entonces, ¿cuáles son esos 5 o 7 productos de los cuales tú amas? El napka, por ejemplo, el napka. La mascarilla verde. Entonces, esos productos que dices, wow, yo no puedo estar ya sin esos productos y voy a hacer que esta familia se enamore. Y que esas 20 familias nos refieran al tío, al primo, tendríamos 100 clientes. Si esos 100 clientes solo hacen 50 puntos, serían 5,000 puntos. Si esos clientes solo recompran 30 puntos, serían tus 3,000 puntos. Si esos clientes están tan enamorados y recompran 100 puntos, serían 10,000 puntos. Y ¿sabes lo que significa que tú como líder tengas tantos puntos personales? Un gran ingreso porque no es quien nos paga hasta ese 40%. Así que aprovechemos ese 40% que sea como tu salario básico mientras vas construyendo tu organización. Así que, por un lado, remamos con clientes sólidos. Y ¿saben qué oportunidad se viene gigantesca? Con el colágeno. Ese es otro de los productos que no se los nombré para decir solo ahora. Es uno de los productos que ahora ya no puedo vivir sin ese colágeno. Me di cuenta, ya tengo 47 años, tenía pequeñas líneas en esta parte y me di cuenta como el colágeno literal, sentí que me las borró. Es la locura el colágeno. Entonces, líderes, vamos a hacer que muchas personas recompren el colágeno. Y quiero darles hoy una tarea a todos ustedes. Y es que busquen muchos clientes en los Estados Unidos. Se está facilitando mucho tener clientes en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tú vas a ver esos propios beneficios del colágeno. Vas a tener tus antes y tus después. Vas a saber la ciencia del colágeno. ¿Por qué nuestro colágeno es muchísimo más absorbente de los otros? ¿Por qué nuestro colágeno es tan especial? Y lo que yo les estoy diciendo a los clientes de Estados Unidos, por ejemplo, es mira, este colágeno, bueno, cada bolsita son 30 días, son 150 dólares. Pero si yo te lo doy a mi precio de distribuidor, te lo puedo dar solo en 120. Pero si tú te inscribes, tan solo son 99 dólares. Y mucha gente dice, wow, de verdad, de 150 a 99, yo me quiero inscribir sin ninguna, sin ningún, digamos, no hay ningún problema. Tú lo puedes cancelar cuando quieras. Pero créanme que se están enamorando de ese colágeno y lo vuelven a pedir y lo vuelven a pedir. Porque no solo están viendo los beneficios de afuera hacia adentro. Y les tengo una súper noticia. Líderes, en Latinoamérica también tendremos ese beneficio de suscripción. Así que eso nos va a ayudar a la recompra. Así que líderes, los quiero trabajar, los quiero enfocar en que trabajemos fuertemente en la solidez de nuestro negocio para que cada uno de nosotros nos propongamos no volúmenes de 3.000, volúmenes de 6.000 y 10.000 puntos. Nos ganemos ese viaje a Jamaica y juntos estaremos disfrutando allá, ¿no? Con ese reggae tan rico del que estamos viendo. Así que líderes, ¿cuáles son tus metas para este año? ¿Cuáles son tus metas para este año? Nosotros ahora te vamos a explicar todo el sistema cómo hacerlo. Es súper importante, pero lo más importante en el sistema son tus unos a unos. Durante esta semana te vamos a entrenar cómo tener tus metas claras. Durante esta semana en el entrenamiento y programación te vamos a enseñar cómo tener tus metas claras personales en el negocio. Y quiero que tengas tus metas claras en exactamente cuánto quieres estar ganando este año. ¿Qué título quieres llegar? ¿Qué volumen personal quieres tener? ¿Qué volumen grupal quieres tener? ¿Con cuánta gente quieres ir a Jamaica? No solo que digas yo quiero ir solo. No. ¿A cuánta gente vas a llevar a Jamaica? Porque así muy seguramente vas a estar en Jamaica. Y sobre todo, que hagas ese 5% de lo que somos, perdón, ese 95% de lo que somos, pero ese 5% de lo que hacemos que es decidir de ser parte, de ser embajador de Noris de Chile. Porque definitivamente, líderes, para recibir hay que dar, pero no hay que dar para recibir. Simplemente es una ley del universo. Así que, líderes, yo me siento súper emocionada de este 2022. Realmente, este 2022 sé que será bendecido para todos nosotros. Es simplemente que nos decidamos a lo que nosotros queremos. Vamos a trabajar fuertemente en ese seminario esta semana. Y que tú estés dispuesto a darlo todo. Por ti, por tu familia, por los que aman, por ese porqué que te mueve. Así que, bienvenidos a la primera universidad de Nuskin del 2022. Y hoy les tengo líderes increíbles que les van a explicar a ustedes qué es lo que hay que hacer realmente en este negocio. Volvernos expertos en cómo contactar, cómo invitar, cómo presentar y cómo hacer seguimiento y trabajo en equipo. Gracias, líderes, por esta oportunidad de estar aquí. Escríbanle a todas esas personas que todavía faltan unirse a la universidad. Y vamos con nuestra siguiente líder desde Chile. Esta líder que está a punto de comenzar su calificación de TINELY. Javiera Rodillo, chilena, casada, arquitecto de profesión, especialista en diseño de iluminación. Ex-seleccionada nacional de esquí, ganadora de viajes de éxito. Ahora, nueva diamante azul de la compañía. ¡Felicitaciones! Hola, Pati. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo va este inicio de año? ¿Qué les pareció ayer el lanzamiento del nuevo Viaje a Jamaica? Yo estoy feliz, no lo puedo creer. Y además se nos viene el tremendo lanzamiento del colágeno. Así es que vamos con un tremendo inicio de año. Y es que espero que ustedes también estén en llamas igual que yo. Mi nombre es Javi Rodillo. Tengo 37 años. Y estoy casada hace tres años con Patricio. Lo que más ha marcado mi vida, más allá de mi profesión, que es la arquitectura, ha sido el deporte. Porque el deporte me enseñó a ponerme metas, a trabajar con objetivos, y a dar mi mil por ciento, y más allá de trabajar por salir en un primer lugar, a trabajar con excelencia. A saber que si uno hace todo de manera excelente todos los días, ese primer lugar va a llegar. Y así fue como aprendí a hacer las cosas, dando mi mil por ciento. Y así empecé la arquitectura. Y así llegué a mi vida laboral. Y lamentablemente, cuando llegué a trabajar, esa manera de hacer las cosas no se me retribuyó de la manera que yo esperaba. No empecé a recibir el sueldo que yo esperaba. No recibí como ese primer lugar que sí recibía en el deporte, o en otras áreas de mi vida. Y sentía que yo entregaba mucho para lo que estaba recibiendo en calidad de vida y en mi sueldo. Así es que, la verdad es que sin darme tanto cuenta, porque a veces nos sentimos que somos presos de las decisiones que tomamos, eso me pasó un poquito a mí, que yo sentía que era un poquito lo que me merecía, porque había tomado la decisión de ese trabajo. Llegó Nuskin a mi vida. Y miren lo que es la cabeza, que yo sin tener tiempo y con dificultades para pagar las cuentas, con mucha angustia, cuando llegó esta invitación a mi vida, no la consideré. Pero la persona que me invitó al negocio fue muy insistente, estuvo dos meses invitándome, así es que no pierdan la esperanza si tienen fe en alguien. Me siguió invitando y aquí estoy. Entré al negocio, después de hacerme representante de marca, mi patrocinadora, Maca Silva, me mostró el plan de compensación, los viajes, y fue ahí cuando yo me enamoré. La Benedicto. Fue un amor a primera vista, y yo vi el potencial de este negocio y ahí fue cuando invité a mi mejor amiga y empezamos a trabajar con todo. Y así fue como empecé a aplicar lo que había aplicado toda mi vida, que era trabajar al mil por ciento, y empecé a tener muy lindos logros en este negocio, y hoy día tengo un equipo maravilloso de muchas mujeres valientes, trabajadoras, líderes, que amo y quiero con todo mi corazón. Así es que, esa es mi historia, y hoy día les vengo a hablar de un tema muy importante en este negocio. Les voy a compartir pantalla. ¿Qué es cómo invitar a ser parte de tu equipo? ¿Cómo tener un reclutamiento exitoso? La verdad es que en este negocio, si nosotros queremos crecer y queremos cumplir nuestros sueños, queremos llegar lejos y tener éxito, tenemos que tener un gran equipo. Y tenemos que enseñarle a nuestro equipo a hacer lo mismo, tenemos que duplicarnos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que nosotros somos seres sociales. La persona que no crea esto, como dice mi patrocinadora Maca Silva, es porque es un esquimal que vive con los osos en la mitad de la Antártica. Todo el resto de nosotros tenemos miles de millones de contactos, y ojo, porque nuestros contactos tienen a su vez miles de millones de contactos. Y, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros empezamos a crear nuestra lista de contactos, que es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando entramos al negocio, tenemos que saber que los contactos de tus contactos son tus contactos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que bajar las líneas. ¿Y qué significa eso? A veces cometemos el error de que nosotros invitamos a alguien al negocio y no trabajamos con sus contactos. Y esto es sumamente frustrante, porque a veces ponemos toda la fe en esa persona y estamos esperando que esa persona haga los 2000 puntos, que esa persona sea líder, que esa persona sea motivada, y no nos estamos dando cuenta que de ese contacto podemos tener infinitos contactos hacia abajo. Entonces a veces invitamos a un contacto, a otro contacto, a otro contacto, a otro contacto, esperamos que hagan sus 2000 puntos, y los vamos desechando y no nos damos cuenta que tenemos una infinidad de contactos por cada persona que nosotros invitamos al negocio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nosotros invitamos al negocio, cada persona va a llegar muy entusiasmada, que lo que dice el anagado, que es cuando está la papita caliente. Y ahí le vamos a decir que vamos a trabajar con sus 5 mejores contactos. Y a su vez, a esos contactos también les vamos a trabajar sus 5 contactos, y así vamos a ir sucesivamente trabajando los contactos de los contactos, y ahí como ven, a la derecha podemos llegar a tener infinitos contactos, porque esto se pone exponencial. Entonces tenemos dos maneras de trabajar esto. Tenemos el mercado caliente, que es a través de nuestros contactos, y también el mercado en frío, que es prácticamente nuestras redes sociales, y también todas las formas que nosotras tenemos de contactar gente que nosotros no conocemos. Pero, aquí nosotros tenemos que saber a quién buscamos. Nosotros vamos a buscar a personas de mayor influencia en cada círculo. Si nosotros queremos tener un equipo tipo A, tenemos que buscar personas tipo A. No a esas personas que sabemos que nos van a decir que sí, que son más fáciles de reclutar, sino que a esas personas buenas, que sabemos que van a venir a cambiarnos nuestro negocio. Vamos a invitar también a personas que sabemos que todas las personas quieren hacer negocios con ellas. Los típicos emprendedores, esa gente movida, que siempre anda buscando algo que hacer. A esas personas vamos a buscar. Y tenemos que saber que una persona puede ser la puerta de entrada a miles de personas. Entonces, un contacto vale oro. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos a hacer una lista activa de 100 contactos. Ustedes saben que para ser Team Elite, como contaba la Patti, necesitamos cuatro líneas de poder. O sea, cuatro equipos grandes. Entonces, imaginémonos que vamos a armar cuatro equipos grandes, por ejemplo, un equipo con nuestros amigos, un equipo con nuestra familia, un equipo con nuestras personas del trabajo anterior, y un equipo, por ejemplo, con personas de nuestra comunidad. Pero ojo, porque estas categorías son infinitas. Aquí le estamos dando un ejemplo. Pueden ser, por ejemplo, amigos del gimnasio. Y aquí ustedes se tienen que poner creativos, porque contactos tenemos millones. Y si ustedes creen que no tienen contactos, bueno, salgan de su casa y vayan a conocer a todo el mundo, porque eso es lo que hoy día les va a generar más dinero en su negocio, y lo que más los va a acercar hoy día a concretar sus sueños. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar líneas. Entonces, vamos a trabajar los contactos de nuestros contactos, y vamos a trabajar hasta tener diez generaciones llenas de personas. ¿Por qué? Porque lo más probable es que esos líderes increíbles que nos van a explotar nuestro negocio, lo más probable es que los vamos a encontrar entre la quinta y la décima generación. Así es que mi consejo es que lleguemos rápidamente a la quinta y la décima generación. Así es que una persona, apenas llegue al negocio, le trabajamos rápidamente sus cinco contactos, y a sus cinco contactos, los cinco contactos. Tú más cinco personas, inmediatamente. Y acá, les dejo unas preguntas claves. Por ejemplo, ¿Cuántos emprendedores exitosos tú conoces? ¿O cuántos emprendedores conoces que estén pasando por un momento difícil en sus negocios? Por ejemplo, hay varios emprendedores que nosotros creemos que están siendo muy exitosos, pero a veces no sabemos que quizás tienen una tremenda deuda. Entonces, atrévanse a invitarlos. A esas personas que a veces nos da un poco de nervio, porque decimos, no, tiene un gran trabajo, no tiene tiempo, no va a querer hacer otra cosa. A veces los invitamos y tienen una gran deuda por detrás, o odian su trabajo, o no tengo idea. Invitemos a todo el mundo. ¿Cuántos profesionales exitosos conoces? ¿Cuántos empleados profesionales que estén perdiendo su empleo, por ejemplo, o que ya estén aburridos de su trabajo? Empecemos a hacer una lista y vamos, por ejemplo, pensando en estas personas, en las distintas categorías que habíamos visto. ¿Cuántos latinos conoces viviendo en otro país? Recordemos que este es un negocio global. A veces nos encerramos en nuestro país, o en nuestra ciudad, que es peor, y no nos damos cuenta que nuestro negocio es global. Recuerden que abrir mercado en otro país significa encontrar a una sola buena persona en otro mercado. Imagínense eso. ¿Y cuántos millennials conoces que le encantan las redes sociales? Entonces, cuando ya tengamos esas respuestas, vamos a ir llenando nuestra lista de 100 contactos. Y esto es una lista activa. ¿Y por qué dice activa? Porque esta lista va mutando y va creciendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos conociendo personas. Y si nosotros estamos en este negocio, tenemos que convertirnos en las personas más sociables del mundo. Tenemos que salir de nuestras casas todo el tiempo y conocer personas. Tenemos que esforzarnos en conocer personas. Y las personas que conocemos también van conociendo personas. Entonces vamos a pedir también referidos a todas las personas que conocemos. Así es que, como nosotros vamos a estar haciendo este ejercicio permanentemente, nuestra lista de contactos va a ir creciendo y va a ir mutando. Y por eso es que esta lista es una lista activa de 100 contactos que eventualmente va a ser mucho más grande que 100 contactos. Entonces, no nos sirve de nada tener la lista más bonita del mundo con los mejores contactos si no tomamos nuestro teléfono y empezamos a llamar. ¿Cierto? Y yo les quiero decir que invitar es un arte que desarrollamos en el tiempo. ¿Y qué significa eso? Que si hoy día tú te sientes insegura o inseguro y crees que no lo haces tan bien, que todavía te cuesta un poco. Bueno, hazlo todos los días y hazlo muchas veces. Esto es lo mismo que hacer deporte, que cocinar, que todo lo que hacemos en la vida. Son hábitos que mientras más lo hacemos, más natural nos sale y más nos vamos conociendo nosotros mismos. Después esto se convierte en algo que a uno le sale natural. Yo salgo de mi casa y yo invito a todas las personas que se me crucen por el frente. Yo tomo mi teléfono y todos los días invito. Y hoy día me sale natural. Nos vamos a convertir, todas las personas que estamos hoy día aquí conectados, nos vamos a poner el propósito de este año ser unos artistas de invitar a este negocio. Y tenemos que ser sinceros y entusiastas y crear curiosidad. Podemos contar todo al principio. Y acá yo les voy a decir algo. Muchas veces importa más cómo decimos las cosas que lo que estamos diciendo. A veces nos tratamos de aprender, por ejemplo, en la invitación que Nuskin cotiza la bolsa de Nueva York, la categoría, no sé cuánto, y estamos todos serios hablando, siendo que en realidad lo que importa es quizás lo que nos pasó a nosotros con el negocio. Hablar desde las emociones, que nos brillen los ojos. Reírnos, sonreír. Cuando la gente nos ve feliz, que estamos enamorados de lo que estamos haciendo, eso vale mucho más que Nuskin cotiza en la bolsa de Nueva York, porque eso las personas lo pueden investigar después y se lo vamos a mostrar después en una presentación de negocio. Pero para que la gente enganche con esto, tenemos que hablar desde el corazón, desde la emoción, y contar nuestra experiencia con el negocio, pero no contar todo y crear curiosidad. Entonces aquí les voy a dar cinco consejos, que son las cinco C, para cuando vamos a reclutar a nuestro mercado caliente, que son nuestros contactos. Entonces, lo primero es cuidar el momento. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo llego a la casa de mi amiga a invitarla al negocio, y ella está peleando con su esposo fuerte, y yo le empiezo a hablar del negocio, obviamente ella no me va a escuchar, ¿cierto? Entonces, no es un buen momento para presentar el negocio. En cambio, si por ejemplo, yo le invito a tomarnos un café, o creo una instancia en que ella va a estar escuchando lo que yo le voy a decir, va a ser un buen momento. Entonces tenemos que generar un momento adecuado. Y si no tenemos el momento adecuado, podemos generar una nueva instancia para hacerlo. ¿Ya? Porque a veces también se nos arrancan las personas porque no teníamos el momento adecuado. Entonces, no, es que yo la iba a invitar, pero pasó tal cosa y nunca más la vi. Y eso tampoco nos puede pasar. Entonces siempre, quizás, entregar una tarjetita, pedirle el teléfono o entregar el teléfono. Siempre tener los contactos, que no se nos escape ningún contacto. Lo segundo, siempre, 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 invitar con algún cumplido genuino y verdadero. Y esto es muy importante porque si no es genuino y verdadero, la gente se da cuenta. ¿Y por qué con un cumplido? Porque cuando nosotros invitamos al negocio, la gente o las personas tienen que sentirse especiales. Te los estamos invitando a ellos, a esa persona. Te quiero a ti en mi equipo. Te quiero a ti porque tú eres una persona muy líder. Te quiero a ti porque tú eres una persona muy sociable o eres una persona muy trabajadora. Entonces, la invitación tiene que ser simple. Hola, ¿cómo estás? Te quiero invitar a un negocio que yo sé que te iría increíble porque tú eres una persona muy sociable y muy líder. Te quiero contar de qué se trata. Y lo tercero, la tercera C es crear curiosidad. Y acá conectamos haciendo preguntas. Acá es muy importante escuchar a la otra persona. No sacamos nada con hablar, 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 hablar. Y por ejemplo, le estamos hablando a la persona del viaje y la persona no le gusta viajar. Entonces, no va a entrar al negocio. Tenemos que primero preguntarle qué es lo que le gusta hacer, cómo es su familia, cómo está su familia, a qué se dedica, qué cosas le gusta hacer, qué la motiva. Y ahí además vamos a encontrar puntos en común. Vamos a empatizar, vamos a conectar y ahí esta persona va a crear la curiosidad también de entrar al negocio. Pero lo primero es preguntar, saber de la persona y conectar. La cuarta C es controlarse. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque acá estamos invitando al negocio, acá todavía no llegamos a la presentación. Entonces, es como, por ejemplo, que yo te invito a ver una película y te cuente el final. Aquí tenemos que hacer una invitación, crear la curiosidad y hacer el esfuerzo de no decir más. Aunque siempre queremos decir más porque nos encanta el negocio y estamos enamorados del negocio y queremos hablar todo el día del negocio. No. Tiene que ser una invitación simple y dejar el enganche para que la persona conecte, por ejemplo, a la RDO o a la reunión tripartita, por ejemplo, con el patrocinador. Entonces, tiene que ser una invitación simple que cree curiosidad porque queremos que vean la presentación de negocio. y acá la quinta C es el compromiso. Tenemos que sí o sí en cada reunión dejar fija una cita, ya, tener un día y una hora para juntarnos. El sí después hablamos no existe, la persona se fue y nunca más supimos de ella. Así es que siempre cuando hacemos la invitación, cuando nos juntamos, ¿te parece mañana? Siempre es bueno dar dos opciones. ¿Te parece mañana? Yo puedo, por ejemplo, a las 12 o a las 4. ¿A qué hora puedes tú? No, la mañana las tengo muy ocupadas, podría ser en la tarde, pero a las 4 me complica, quizás podría ser a las 5. Sí, a las 5 podría ser. Ya, a las 5. Y dejamos cerrada la reunión al día siguiente a las 5. Y ustedes no se pueden parar de esa reunión sin haber dejado una cita. Y acá les quiero hablar de algo que nos dimos cuenta cuando llegó la pandemia. La pandemia nos hizo darnos cuenta de que podíamos con un clic llegar a todas las partes del mundo a través de nuestras redes sociales, ¿cierto? Tuvimos que quedarnos en nuestras casas, yo creo que todos tuvimos que quedarnos en nuestras casas y tuvimos que descubrir una nueva manera de vivir la vida, de comunicarnos con las personas, de conectar. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí al principio me costaba mirarme tanto en la cámara del Zoom, encontraba raro esto de conectar. Hoy día ya se nos hace natural conectarnos por Zoom, nos conectamos con las personas. Hoy día el mundo cambió. ¿Y cómo nos damos a conocer? Nos vamos a conocer a través de las redes sociales. Hoy día estamos en un modo híbrido, que es a través de redes sociales, pero también presencial. Entonces tampoco nos quedemos pegados en solo las redes sociales, sino que también hoy es súper importante que salgamos también de nuestras casas, que retomemos el salir y juntarnos con las personas, pero sacarle todo el provecho a las redes sociales, que a través de un clic podemos estar en China, podemos estar en México, podemos estar en Canadá. Hoy día, por ejemplo, en Canadá, sabía hace poco, está toda la gente encerrada nuevamente en pandemia. Entonces imagínense la cantidad de gente hoy día que podemos también ofrecerle una nueva oportunidad de negocio. Entonces, hoy día estamos a un clic de aprovechar el negocio global y digital que tenemos a la mano. Y que obviamente podemos hacer desde cualquier parte del mundo cuando y como queramos. Por ejemplo, nosotros ahora se nos viene en Jamaica, pero ya hemos vivido los otros viajes de éxito y nosotros, yo sigo haciendo mi negocio desde el teléfono. Yo sigo, me sigo conectando con mi equipo, no sé, cuando fuimos a probos, sigo haciendo mis presentaciones de negocio y mi negocio sigue andando y mi oficina es mi teléfono. Pero acá lo importante es que sepamos que tenemos que comunicar y dar a conocer mi marca o producto a través de las redes sociales. Todos acá vendemos los mismos productos y estamos invitando al mismo negocio. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia finalmente? en nuestras vidas. Básicamente, hoy día mostramos todo lo que hacemos, todo lo que respiramos, básicamente, lo mostramos a través de nuestras redes sociales. Entonces, ¿qué nos diferencia a unos de otros? Nosotros. Yo les recomiendo que cuando ustedes usen sus redes sociales, se muestren a ustedes. Y, por ejemplo, miren esa foto, es muy diferente, por ejemplo, tener una red social mostrando una galvánica facial con una foto de una galvánica corporal, por ejemplo, sola, que mostrar tu cara mostrando una galvánica facial, por ejemplo. Es mucho más creíble, la gente empatiza, entonces, empiecen a aparecer, atrévanse a abrir la cámara. Y, obviamente, nuestras redes sociales hoy día son nuestra tarjeta de presentación. Y, esta también es una forma de prospectar. Entonces, nuestras redes sociales hoy día, tenemos que saber que, en el fondo, hoy día, nosotros somos nuestra propia marca. Y, cada uno de nosotros somos únicos, y esto tiene que ser un imán de atracción. Cada uno de nosotros tiene que mostrar su mejor versión a través de las redes sociales. Obviamente, genuinamente. ¿Cuál es el lema de nuestra empresa? Ser tu mejor versión. Entonces, mostremos eso a través de nuestras redes sociales y mostremos nuestra marca. Entonces, nosotros hoy día invitamos a través de nuestras redes sociales. Y tenemos que entender que todo lo que hacemos comunica. Todo lo que estamos haciendo en redes sociales comunica. Cómo nos vestimos, las palabras que usamos, las fotos que subimos. Si, por ejemplo, estamos subiendo todo el tiempo fotos de productos, 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 productos. ¿Qué es lo que estamos transmitiendo? Que solo estamos vendiendo. Si nosotros empezamos a subir, por ejemplo, fotos de que lo pasamos bien trabajando, que tenemos tiempo libre. Es distinto. Ahí estamos hablando de que estamos haciendo un negocio interesante. Entonces, tenemos que pensar que todo comunica. Y eso se llama construcción de marca. y es tu marca personal. Que es tuya y que nadie más va a tener una igual. Y estamos permanentemente contando historias. Estamos contando historias que adaptamos, que desarrollamos, que tienen personajes, que tienen ambientes. Entonces, estas historias tienen que transmitir algo que a la gente le llame la atención, que a la gente le interese trabajar contigo. Entonces, si contamos una historia, esta historia tiene que ser buena, tiene que generar identificación y tiene que despertar emociones. Por ejemplo, acá yo les puse un ejemplo, que no podemos solo subir, por ejemplo, en nuestras redes sociales, cosas del negocio o cosas de los productos. Tenemos que también subir de nuestra vida personal porque la gente va a empatizar con eso. Yo, por ejemplo, las cosas que más la gente más empatiza son, por ejemplo, ahí subí una foto de mi matrimonio, es una de las fotos que más likes tienen y más comentarios. Y, por ejemplo, curiosamente, cuando subo fotos de mi perro, que esa historia es muy divertida porque ahí yo me paré a la cocina a buscar algo y cuando volví, mi perro se había subido a la mesa y estaba mirando el entrenamiento del sistema del equipo. Entonces, ahí puse, aquí hay alguien que se quiere hacer team elite. Entonces, esa historia tuvo muchísimos comentarios y tuvo muchas visualizaciones. Entonces, eso también, ojo, porque ayuda a que después, por ejemplo, si yo subo una historia hablando del negocio tenga muchas más visualizaciones. Entonces, tenemos que ser entretenidos para el público y tenemos que tener una identidad propia. Entonces, tenemos que invitar y tenemos que recomendar y tenemos estos como cuatro puntos donde podemos hacerlo, que es el perfil, las publicaciones, que también podemos usar carruseles, videos y historias. Y acá es muy importante que se atrevan a abrir la cámara y ustedes, por ejemplo, pueden hacer presentaciones de negocio por Reels de 60 segundos y contar el negocio, por ejemplo, en 60 segundos. Y los Reels tienen un millón de visualizaciones y llegan a un millón de personas, por ejemplo, que no son nuestros contactos en redes sociales. Entonces, atrévanse a hacerlo y les va a llegar mucha gente a sus equipos. El perfil, básicamente, es un resumen de quién eres, qué haces, y es un llamado a la acción y una invitación. Por ejemplo, ahí yo tengo que soy Diamanta Azul, Happy Team, que es mi equipo, que soy arquitecto, pero que hoy emprendo feliz. Y ahí que es lo que estoy diciendo, que siendo arquitecto hoy decido emprender y que me da mejor en esto, básicamente. Construye el futuro de tus sueños hoy y que yo te enseño a hacerlo acá. Acá, en el fondo, te enseño una forma inteligente de emprender. Acá, por ejemplo, está el de Maca Silva. Ella es más concisa, por ejemplo, dice, soy empresaria digital. O sea, imagínense, pone el link del Instagram de su equipo y soy directora presidencial de Timelit Platinum 4 Estrellas de Nuskin y únete a mi equipo y pone el link para unirse, por ejemplo. Y después tenemos las publicaciones y acá tenemos que ser súper diversos. Tenemos que poner publicaciones personales, reflexiones, también de productos, que nosotros somos el producto del producto, recomendaciones, fotos trabajando con el equipo, etcétera, etcétera, y ser entretenidos. Y acá se va a ver muy bien nuestra identidad. Por ejemplo, yo veo acá, por ejemplo, el Instagram de la Patti y yo veo a una persona que ya cumplió sus sueños en Nuskin. Es una persona que, yo veo el Instagram de Patti y a mí me dan ganas de saltar y entrar a cada una de esas fotos y estar ahí con ella disfrutando esa vida maravillosa que tiene. Por ejemplo, veo el de Macam News que es uno de mis Instagram favoritos porque es un Instagram precioso, lleno de Reels. Ella es muy juiciosa con su Instagram y ella sube, por ejemplo, de su familia, de sus hijos y mucha gente empatiza con eso, por ejemplo, con su familia, etcétera, etcétera, con los productos. Y luego tenemos los videos. Y acá les quiero dar la recomendación. En IGTV podemos subir videos más largos, los Reels tienen muchas visualizaciones, entonces, hagan Reels, hagan todos los días y atrévanse a abrir la cámara y hablar del negocio. Por ejemplo, las tres cosas que más me gustan del negocio. No tengo idea, mercadeo en red. ¿Por qué Nuskin? No tengo idea, pero hay un millón de temas que uno puede subir y hablar en 60 segundos, 30 segundos. Y los lives. Y los lives son muy entretenidos porque podemos hacer cruces entre otras, con otras personas. Por ejemplo, acá, emprendiendo pandemia con cuatro hijos, entonces se juntaron dos personas que tenían cuatro hijos y conversaron 20 minutos cómo era emprender con cuatro hijos. Entonces, eso también es prospección, porque después lo va a ver alguien que tiene cuatro hijos y va a decir, oh, yo también lo puedo hacer. Y, de hecho, el equipo de Macom News, por ejemplo, tiene muchas mamás con cuatro hijos. Y acá, en las historias también, vamos a contar nuestras historias. Entonces, acá también en redes sociales no solo es, por ejemplo, publicar y que llegue el que llegue, sino que también vamos a invitar en redes sociales y le vamos a escribir a las personas y vamos a prospectar en frío. Entonces, le vamos a escribir hola, ¿cómo estás? Vamos a filtrar por país, vamos a poner un hashtag, por ejemplo, México o por algún interés, vamos a buscar a esas personas que nosotras queramos y ojo, antes vamos a revisar el perfil de la persona, vamos a hablar por interno con ella y vamos a conectar. Jamás, por favor, mandar el clásico texto gigante, hola, Nustin, ta, porque la gente no los lee. Tenemos que conversar, ser naturales, no somos el asistente virtual que le está hablando a 100 personas, sino que somos personas que conectan con personas y nunca nos olvidemos de eso. Entonces, tenemos que conectar. Mejor hablar con 10 personas que con 100 al final que le vamos a mandar un texto gigante y no vamos a conectar con ninguna. Recuerden que siempre lo importante es conectar. Y ojo, que cuando le hablemos a alguien, esa persona va a revisar nuestro perfil. Entonces, tenemos que tener un perfil atractivo que comunique. Y no nos olvidemos que siempre es importante llamar por teléfono, no todo son las redes sociales, mandar un audio, hacer videos, juntarnos a tomar un café, estar todo el día prospectando, incluir la prospección en nuestro día a día. Y, por supuesto, el boca a boca. Contar también a nuestros conocidos porque mucha gente también nos ve felices y le comenta a las personas también a través del boca a boca. Esto es súper importante. Así es que, cuando nosotros contamos y hablamos del negocio, la gente va a llegar también a sus equipos. Y, queridos, tengan paciencia si a veces creen que no les está resultando, sigan pedaleando porque los resultados van a llegar. Si les dicen que no, no importa, es parte del camino. Mientras más no te digan, más cerca va a estar de que te digan que sí, más cerca va a estar del Team Elite. siempre dicen por ahí que la diferencia entre un Team Elite y nosotros es que les han dicho más veces que no. Así es que, tenemos que saber que los no son parte del camino. Son esas piedritas que nos van a enseñar y un no siempre es una gran oportunidad para un sí. Así es que, sigue pedaleando porque va a llegar. Sonríe y disfruta el camino porque es un camino precioso que además va acompañado de un equipo precioso que siempre te va a enseñar. No te olvides nunca de disfrutar este camino maravilloso y florecerá pronto y te costará imaginar que antes no hubo nada. En algún minuto vas a mirar para atrás y no vas a poder creer todo lo que has construido en este negocio. Así es que, muchas gracias por estar aquí hoy día. Muchas gracias, Pati, por la invitación. Les mando un beso grande a todos y que tengan un muy, muy lindo sábado. ¡Guau! ¡Qué presentación tan magistral! ¿Verdad? Ahora todos entienden por qué Javi es nuestra siguiente Tine Lee. Muchísimas gracias. Bueno, para que todos vayan aprendiendo estos términos que también tenemos que aprender en cada país. En Chile se dice seca, una seca total, pero seca en Colombia no es una buena palabra. En Chile es la mejor, súper inteligente, entonces ya saben ahora qué significa los demás seca, por favor, no lo tomen por otro lado, pero totalmente seca. Muchísimas gracias, Javiera, tienes un corazón inmenso y es lo que yo siempre les digo. ¡Guau! Tú ya tienes el corazón de Tine Lee, así que simplemente falta un poquito a lo técnico y vamos para allá, ¿verdad? Esta mujer, miren lo generosa. Gracias. Nunca dice que no. Hoy me dijo, imagínense que en este momento está así tan divina porque en media hora se casa una de sus mejores amigas, así que Javiera, ya te puedes ir para el matrimonio. Me dijo, Pati, no importa, yo me arreglo antes, yo ayudo. ¡Guau! Gracias, Javiera, gracias porque sé que estás corriendo porque el matrimonio es ya en media hora. Gracias de corazón, gracias de verdad, Javiera, miles de bendiciones, que la pasas increíble, y gracias por tu generosidad. Sé que aquí están escribiendo que aprendimos muchísimo, así que muchas, muchas gracias y ahora vámonos con nuestra próxima invitada, bueno, que quiero que vean primero su video de introducción. A ver, vamos por ahí a ver el video de introducción. Macarena Silva, chilena, periodista, viene del mundo corporativo, fue gerente de comunicaciones del Gremio de Vinos en Chile, y luego expandió su propia empresa de estudios de mercadeo de modelo crowdsourcing para empresas por Latinoamérica. Es una de las líderes con mayor crecimiento en el mercado chileno. Es una Tinelli Platinum cuatro estrellas, embajadora de Núrius de Chile, y ganadora de múltiples viajes de éxito. Wow, y ahora tengo el gusto de presentarles a nuestra gran Maca Silva, como le dice Andrés, la Tinelli más rápida del oeste. Y Maca, Maca es una líder increíble que yo quiero que ustedes sepan que sus primeros cuatro años, ¿verdad Maca? No fue esa líder que ahora ustedes la ven, que vuela y que todo, o sea, tuvo que aprender muchas cosas. Yo recuerdo conversaciones con ella cuando me decía, Pati, es que no sé, el negocio, no sé, no sé, y de repente rompió esos bloqueos y pasó, mejor dicho, de lápiz a Tinelli Platinum cuatro estrellas en tan solo un año. Pero hoy quiero que sepan que me siento súper orgullosa, súper orgullosa de esta mujer, y es que ella no solo es una Tinelli Platinum cuatro estrellas, sino que fue escogida para ser miembro del CORE de Latinoamérica, escúcheme eso, miembro del CORE de Latinoamérica, solo nueve personas tienen la dicha de estar en el grupo selecto que ayuda a decidir todas las estrategias para que esta región llegue a un billón de dólares. Así que, líderes, creo que, mejor dicho, hoy es una universidad magistral, como ella nos va a enseñar cómo es que ella presenta el negocio, cómo es que ella cierra esos negocios, y cómo es que ella maneja esas objeciones y hace seguimiento. Así que, Maca, tienes todo el tiempo, no te preocupes por el tiempo, mejor dicho, yo estoy aquí que todas las personas están tomando nota, mira, yo ya tomé todas mis notas aquí en mi cuadernito de Nuskin, de Javiera, porque todo el tiempo debemos estar en ese modo de aprender y es lo que me encanta de esta universidad porque cada universidad tenemos diferentes líderes que nos enseñan lo mismo, que es lo que tenemos que hacer en este negocio, pero cada vez eso nos ayuda a que nos volvamos más expertos. Así que, Maca, muchas gracias por estar aquí y bienvenida a esta gran universidad. Buenísimo, Pati, muchas gracias por la presentación. Javi Rodillo, estoy con un mavero así gigante de verte aquí en esta universidad, lucirte de esta manera, hablar increíblemente bien y enseñarnos cosas que yo aprendo hasta el día de hoy. Qué importante es invitar a este negocio y si tú haces de la invitación y la presentación, que es lo que vamos a hablar ahora, un verdadero arte y un deporte diario te va a ir increíble en este negocio. Así que, escucha bien lo que vamos a hablar a continuación porque tienes que hacer de esta presentación de negocio algo totalmente simple y habitual y tienes que ser totalmente enseñable. Estoy feliz de estar acá hoy día, estoy feliz de compartir esta universidad con Pati y Javiera, gracias Pati siempre por la oportunidad. Hola a todos, sé que hay personas de todas partes, qué rico poder estar aprendiendo este sábado y estoy muy emocionada porque estamos partiendo el año y porque es la primera universidad del año y a mí los años nuevos me renuevan de energía y siento que son perfectos para poder replantearnos nuestras metas partir de cero y poder apuntar alto y rápido como a mí me gusta. Así que, que escriban acá en el chat las personas que ya decidieron que se van a ir a Jamaica. Yo por lo menos ya lo decidí y no solamente lo decidí sino que decidí ir con muchos miembros de mi equipo. Y si tú decidiste ir a Jamaica te invito a escribir con furia acá en el chat y a decretar con cuántos miembros de tu equipo vas a ir a Jamaica. No vayas solo, no vayas solo a Jamaica, no vayas solo a Provo cuando decías ir a Provo a la convención. Anda con muchos miembros del equipo y ponme acá, ¿cuántos miembros del equipo quieres llevar a Jamaica? Comprometete contigo y con esas personas que están trabajando contigo, con esas personas que dijeron sí a tu negocio. Me encanta leerte, me encanta saber que estás comprometida con este negocio. Bueno, vamos a comenzar, te voy a contar un poquito de mí. Yo me llamo Maca Silva, soy una mujer de 40 años, mamá de dos preciosas niñitas, la Clara de 9 años y la Gracia. Mis niñitas son una absoluta bendición, me costó muchísimo tenerlas, tuve problemas de fertilidad con mi marido Felipe, estoy casada hace 13 años, él proviene del mundo bancario, totalmente distinto a mí, yo soy periodista, vengo del mundo de las letras, del mundo hippie y él viene del mundo de los números mucho más cuadrado que yo y mis niñitas son una verdadera bendición de Dios porque me costó muchísimo tenerlas y a mí siempre se me dijo Maca, a ti te enviaron ese desafío porque tú eres de esas personas como los monitos porfiados que trabaja y trabaja y trabaja con una meta hasta que la logra. Así que cada vez que las veo yo digo Dios mío soy tremendamente afortunada de poder bendecida mejor dicho de poder tener a estas niñitas y de poder haber salido adelante con este tema. Soy una afortunada también porque siento que tengo un testimonio bastante particular en términos de empleo. Tuve la oportunidad de probar los tres tipos de empleo al igual que mucha gente fui empleada y supe en carne propia lo que es trabajar para una persona ajena lo que es trabajar para los sueños de otra persona lo que es trabajar por horario lo que es trabajar quizás cumpliendo los sueños de otra persona y si bien yo respeto muchísimo el trabajo tradicional creo que nos entrega muchísimas herramientas a mí por lo menos me costó muchísimo creer que iba a tener que pasar toda la vida detrás de un escritorio respirando el mismo oxígeno y sin tener la libertad que a mí siempre me había caracterizado toda la vida. Luego de eso fui independiente y como independiente conocí en carne propia lo que era la libertad absolutamente maravillada pero ya en esa época tenía muchos desafíos monetarios de infertilidad tenía que pagar tratamientos carísimos y la verdad es que no sabía si un mes iba a generar la misma economía que el mes siguiente es decir como la mayoría de los independientes yo tenía tiempo tenía libertad pero no tenía tanto dinero así que luego de eso se me ofreció ser empresario ¿quién de aquí no ha soñado con ser empresario? yo creo que ese es el sueño de la mayoría de las personas de este mundo ser empresario bueno acepté de inmediato y formé una empresa de estudios de mercado una franquicia holandesa que traje a Chile Colombia y México y yo me sentía importantísima trabajaba con 13 países la verdad es que yo pensaba que había quedado mi mundo laboral hasta que comencé a darme cuenta que era presa de mi propia empresa era yo quien prendía era yo quien apagaba la luz tenía muchísimos desafíos pero estaba contenta hasta ese entonces y fue en ese momento cuando me presentaron Nuskin me hablaron de esta oportunidad de negocio y la verdad es que tuve la visión de ni siquiera pensarlo decidí inmediatamente adoptarlo como un plan B y por las cosas curiosas de la vida empecé a generar los mismos ingresos en Nuskin que en mi propia empresa ya a los tres meses decidí quedarme con Nuskin por dos simples razones con Nuskin tengo un negocio que me permite avanzar en plena libertad un negocio que me permite ser absolutamente dueña de mi tiempo un negocio que tengo con el que tengo un socio que se encarga de todos los asuntos más complejos que para un emprendedor es casi imposible abarcar y tengo un negocio con que me permite no tener un límite de techo a mí como periodista siempre se me dijo Macarena por más inteligente y astuta y el mejor trabajo que tú desarrolles tú no puedes ganar mucho porque los periodistas no ganan mucho así que me encontré con lo mejor de los dos mundos acá en Nuskin no lo pretendo soltar me encontré con un negocio que me desafió desde el día uno no fue fácil como dijo Patty lo conocí hace cinco años trabajé duro subí caí subí volví a caer tuve muchísimos altos y bajos pero fue hasta la pandemia cuando decidí hacer este negocio con furia y qué significa hacer este negocio con furia decidí absolutamente presentar el negocio que es justo el tema que te voy a hablar hoy día con la intensidad máxima y como presenté el negocio tantas pero tantas pero tantas veces empecé a tener un equipo tan grande que fue inevitable el crecimiento en ese entonces y me transformé en Team Elite Platinum cuatro estrellas en tan solo nueve meses la historia parece rápida pero el aprendizaje fue mucho mayor qué es lo que diferencia mi historia de muchas otras historias la diferencia una decisión un amor por la velocidad y una determinación de decidir presentar y activar mi negocio todos los días con mucha intensidad ahora somos muchas mujeres y poquitos hombres aún quiero más hombres en mi equipo que lo pasamos increíble que viajamos que disfrutamos de un negocio en libertad un negocio global digital que nos permite llevarlo a cualquier lugar del mundo y que si estás acá y eres nuevo te felicito y te invito a desafiarte continuamente porque va a ser un negocio que te va a traer una cantidad de posibilidades como no te puedas llegar a imaginar mi consejo toma las riendas de tu negocio y desarrollalo al máximo nivel bueno vamos a entrar de lleno en el tema de la presentación de negocio y como bien decía la Javi estamos en la era digital si bien antes el negocio del networking se hacía absolutamente presencial sobre todo con la pandemia no nos quedó otra opción que absolutamente abocarnos a las tecnologías digitales para presentar nuestro negocio y hoy que estamos un poquito más abiertos en términos de restricciones en los países yo te recomiendo hacer un mix no abandonar la era digital pero tampoco dejar de presentar el negocio en términos presenciales ¿Cuál es la ventaja de la era digital? La era digital y tomar tu negocio a través de las redes sociales y a través de tu teléfono y a través del computador te va a permitir llevar tu negocio a cualquier parte del mundo te va a permitir acelerar tu negocio yo antes cuando por ejemplo sentía que tenía un día absolutamente productivo y yo llegaba a mi casa y mi marido me preguntaba ¿Cómo te fue? y yo uff tu un día absolutamente agotador y había presentado el negocio tres veces presencialmente el año pasado yo había presentado el negocio veinte veces apretando el botón del celular entonces la pregunta es ¿Cuál es tu velocidad a la hora de hacer tu negocio? ¿Cuál es la velocidad que le quieres imprimir a la hora de hacer tu negocio? y la velocidad es personal pero yo te voy a entregar una recomendación yo siempre ocupo una frase el éxito ama la velocidad ¿Y cuál es la velocidad que yo te voy a recomendar imprimir en este negocio? es la cantidad de presentaciones de negocio que tú hagas por día hoy día tienes todas las herramientas del mundo para presentar el negocio cuantas veces quieras tú puedes presentar el negocio desde el taxi puedes presentarlo desde tu cama puedes presentarlo desde el jardín puedes presentarlo desde el auto puedes presentarlo desde cualquier parte del mundo y como te decía así como antes presentábamos el negocio tres veces de manera presencial hoy día la puedes presentar 25 veces ¿Y en qué va a radicar la cantidad de veces que presentes tu negocio? es la simpleza mi mayor consejo es hazlo simple eso es uno de mis mayores secretos y es el secreto que yo te puedo transmitir hoy en día haz simple la presentación de negocio así como te decía la Javi de repente las personas no se atreven a presentar el negocio porque tratan de aprenderse todos los días los datos o hablar tan bonito como lo hace quizás el mejor de los presentadores del mundo pero lo que tú tienes que hacer a la hora de presentar el negocio es aprenderte el argumento más importante de todos y cuál es ese argumento el argumento de los brillitos de los ojos cuando una persona vea el brillito de tus ojos a la hora de presentar el negocio no se va no se va a poder resistir y ese argumento le va a ganar a los 8 millones de dólares a la bolsa de Nueva York le va a ganar al Leitchlock a la corriente de la albánica le va a ganar a cualquiera de los argumentos si tú estás feliz haciendo un negocio si tú estás contento y lo presentas con entusiasmo con alegría y con convicción esa persona a la que tú le vas a estar presentando el negocio créeme que no se va a poder resistir así que mi consejo es hazlo simple porque de esa manera vas a poder hacer muchas presentaciones de negocio por día y vas a tener una alta tasa de sí ¿ya? así que a la hora de presentar tu negocio te recomiendo hacer como Patia Costa traspasar la energía a través de la pantalla es súper importante tener muchísima energía no es lo mismo presentar tu negocio a través como lo presentábamos antes en vivo y en directo ese lenguaje corporal que uno adoptaba en una reunión presencial a la pantalla la pantalla tiene otro lenguaje y si vas a estar usando la pantalla vas a tener que usar el triple de energía y lo mismo también con la cantidad de tiempo de la exposición agenda 30 minutos para tu exposición no más que eso porque después de eso está comprobado que el cerebro humano entra en estado de ¿ok? no mereces a los invitados con tanto tiempo de presentación máximo 30 minutos y ¿cuál es la recomendación máxima de nuestros patrocinadores y de las personas que ya comprobaron cómo funciona este negocio? porque acá te recuerdo no hay que inventar la rueda hay que hacerle caso a las personas que ya nos enseñaron cómo funciona este negocio la recomendación es que si eres nuevito en este negocio y si todavía estás como en pañales en este negocio es mínimo las primeras cinco presentaciones deben ser con tu líder ascendente o con el líder que te apoya ¿por qué? porque tú puedes venir del mejor trabajo del mundo puedes haber sido gerente general de la multinacional más exitosa del mundo pero este es un negocio distinto y este es un negocio donde tienes que ser enseñable y este es un negocio donde tienes que sacarte el disco duro que tenías puesto en la cabeza y ponerte el disco duro de Nuskin y para eso tienes que estar dispuesto a aprender ¿y qué significa eso? dejarte enseñar y hacer las primeras cinco presentaciones con tu patrocinador ¿y qué significa eso? tener la humildad de presentarle a tu prospecto a tu patrocinador hacer una introducción y quedarte callado y dejar que tu patrocinador se arremangue las mangas y haga su trabajo ¿y qué vas a hacer tú? callar y aprender de un experto y eso es lo mejor que puedes hacer ¿sabes por qué? porque después de eso tú vas a quedar tan experto que vas a poder presentar como tu propio patrocinador eso se llama cuenta ABC es un triángulo donde hay tres partes en la presentación de negocio está el conector el invitado y está el patrocinador y el patrocinador que está haciendo te está apoyando tú presentas y por otro lado está el invitado así que lo que tiene que hacer el conector es precisamente presentar a ambas partes para que luego el patrocinador entre a hacer la presentación de negocio una de las mayores uno de los mayores consejos es escuchar hay excelentes presentadores de negocio que tienen una muy baja tasa de sí porque no escuchan ¿y qué significa eso? no conectan la primera parte de la presentación de negocio es muy pero muy importante ¿y de qué se trata la primera parte de la presentación de negocio? de hacer preguntas y de escuchar ¿sabes por qué? porque en esos primeros cinco minutos tú vas a tener la información más relevante para saber en qué partes de la presentación de negocio enfocarte vas a tener la información más relevante para saber qué partes de la presentación de negocio esa persona necesita escuchar para decir sí imagínate lo importante que es escuchar en este negocio ¿y qué significa esto? romper el hielo si tú llegas a la presentación de negocio y hablas como un loro y no escuchaste nada esa persona no va a conectar contigo no te va a dar ningún tipo de información y no va a entrar a tu negocio así que una muy buena técnica es el form ¿qué significa eso? primero ahondar un poquito cómo está o cómo es la familia de la persona y hacerle preguntas es muy simple las preguntas te entregan muchísima información preguntarle cómo ha estado la situación familiar de esa persona cómo cómo se encuentra si esa persona por ejemplo te dice que se acaba de separar tú inmediatamente recabas información y dices es una persona que necesita ir con todo con este negocio que probablemente necesita levantar su economía ¿se entiende? y si es una persona que te dice que por ejemplo no sé tiene su mamá en estado de enfermedad al tiro tú dices esa es una persona que va a necesitar más apoyo a la hora de ejecutar este negocio ¿se entiende? hay mucha información con las preguntas luego pregúntale a esa persona cómo está su ocupación cómo está su negocio qué está haciendo si está empleada o no es una persona que te va a entregar información absoluta si es una persona que va a ser nuskin a medio tiempo full time etcétera si es una persona que está full time por ejemplo tú le vas a hablar de la libertad de este negocio y le va a llamar la atención que se va a encontrar con un negocio que le va a entregar muchísima libertad si una persona que no tiene tiempo ni vida tú vas a ahondar en la parte de la presentación donde se habla de la libertad de este negocio y seguramente esa persona va a enganchar y va a decir sí yo quiero este negocio ¿se entiende? pregúntale por la recreación qué ha hecho qué hace con su vida qué es lo que le gusta hacer etcétera y pregúntale qué le interesa a la hora de generar ingresos si ha visto alternativas para generar ingresos etcétera ¿cuál es su plan? porque hay personas que quieren todo y hay personas que no quieren todo y es súper importante saber cuáles son las expectativas de esas personas a la hora de generar ingresos este es un negocio que tiene evidencia y es súper importante mostrarla la evidencia te entrega mucha credibilidad y a la hora de la presentación de negocios ¿por qué no mostrarla? tenemos muchísimas fotos muchísimos videos tenemos evidencia acerca también de la empresa tenemos muchísimos datos etcétera así que si puedes entregar un poquito de evidencia de material en la presentación de negocio hazlo porque no es lo mismo hablar de una compañía de belleza cualquiera hablar de una compañía de belleza y tecnología que ocupa la ciencia como estandarte que tiene este tipo de resultados porque de esta manera se hace muy fácil trabajar con un producto ¿ok? así que ocupa la evidencia de todas de todas maneras y parte de la evidencia también tiene que ver con manejar el plan de compensación no tienes por qué manejarlo a la perfección yo siempre digo que para lanzarte a la hora de presentar el negocio es súper importante que les explique a las personas que hay dos maneras de hacer el negocio una manera más pequeñita que es la manera de ser afiliado de marca que es tener la representación de la marca y a través de aplicaciones y a través de links de venta pueden ganar comisiones por cada venta de producto y el lado grande del negocio donde se puede transformar en representante de marca puede tener un gran equipo de trabajo y puede ganar comisiones por ese gran equipo de trabajo y es ahí donde el negocio es infinito donde hay viajes donde es heredable y donde está la mayor cantidad de los beneficios de este negocio a mí me gusta muchísimo hablar de ese tipo de plan de compensación porque le estoy mostrando a la persona de manera simple dos escenarios y la persona en esa primera presentación de negocio no está absorbiendo tanta información e inmediatamente se inclina hacia el grano entonces inmediatamente toma esa decisión y luego después vamos andando de manera más profunda en el plan de compensación es súper importante que tú entiendas que una presentación de negocio tiene un esqueleto un esqueleto igual que todos nosotros y yo por lo menos me lo sé de memoria y cuando presento por teléfono en un asado en un taxi yo igual de cierta manera abarco ese esqueleto y son los cinco puntos claves de la presentación de negocio de Nuskin ¿de qué se trata? de obviamente de las tecnologías que tenemos que tenemos tecnologías con resultados inmediatos no somos cualquier marca de belleza somos la marca número uno en tecnologías de belleza para el hogar de tecnologías más vendidas del mundo somos una marca que en tu casa te va a entregar resultados reales de spa con pieles más firmes radiantes jóvenes que tenemos la patente Age Lock absolutamente privilegiada para nosotros y que nadie más de la competencia la tiene que tenemos productos garantizados que están científicamente probados que tenemos garantías de satisfacción resultados inmediatos y que tenemos absolutamente certeza sobre ello que tenemos al socio más grande del mundo que tenemos una compañía firme estable y absolutamente sólida que no es cualquier compañía es una compañía con más de 35 años de éxito en 50 países transnacional que pasó de 3 billones a 10 billones de dólares y que ha tenido un crecimiento excepcional en Latinoamérica donde todavía hay mucho por crecer a mí me encanta decir eso porque eso genera una oportunidad de negocio y que cotiza en la bolsa de valores de Nueva York eso le da una estabilidad y una certeza muy grande a las personas que escuchan este negocio y que la compensación es enorme que es una marca que te va a entregar compensación todo el tiempo así como el auto siempre va a requerir gasolina acá también los productos siempre van a requerir una recompra como en el caso de los geles y nuestros dispositivos que siempre vas a tener un plan acelerado de compensación a la hora de recibir comisiones que es el mejor plan de la industria y que vas a tener acceso a dos viajes de éxito por año que es una compañía que le gusta compensarte de manera excepcional el momento es súper importante que lo menciones también a la hora de presentar el negocio no es lo mismo entrar a un negocio cuando está absolutamente incipiente a entrar a un negocio cuando está absolutamente colapsado y acá tenemos una oportunidad única porque nosotros estamos siendo pioneros en el mercado latino tenemos una oportunidad de un negocio global con un riesgo mínimo y estamos en una industria absolutamente certera que no cae con nada que es la industria de la belleza y eso ya lo comprobamos con la pandemia y que también somos una marca que tiene un área de responsabilidad social empresarial tremenda con Nourish the Children y la donación de más de 650 millones de comidas donadas ¿ya? mi recomendación máxima al igual que lo que te dijo la Javi es haz del arte de presentar el negocio un arte habitual presenta donde sea al principio aprende de tu patrocinado muy importante y luego haz de esta presentación de negocio un deporte presenta donde sea que estés haz de la presentación de negocio una especie de virus que se le pegue a todo el mundo si estás en un taxi presentan un taxi si estás en un supermercado presentan un supermercado si estás en la fila del mall presentan la fila del mall si estás en un asado presentan la fila del asado yo cuando llego a un cumpleaños de repente estoy ahí y les digo a las personas a veces que ni conozco oye antes que se me olvide porfa si conoces a alguien que necesite ganar lucha avísame y me dicen yo bueno vamos a hablar en un ratito más porque ahí estoy cuidando el momento ¿se entiende? ahí estoy presentando el negocio ahí estoy abriendo una oportunidad de negocio estoy invitando al negocio ¿se entiende? tú tienes que presentar el negocio donde sea que estés y es muy importante y sobre todo accionar ¿se entiende? es muy importante inscribir a la persona cuando tú le presentas el negocio siempre pregúntale a la persona cuál es su nivel de interés ya y en una escala de 1 a 10 evalúa ese nivel de interés si la persona te dice de 7 en adelante obviamente inscríbelo y si te dice menos de 7 hazle más seguimiento con más exposiciones al negocio que te voy a explicar a continuación cómo se hace siempre pero siempre y sagrado pide los 5 mejores contactos mejores es muy importante que sean muy buenos contactos personas exitosas emprendedoras personas buenas para hacer negocios personas con muchas redes de contacto personas buenas en redes sociales personas con grandes metas personas con sueños personas con ganas de trabajar personas sin miedo al fracaso personas sin miedo a tener metas personas buenas es súper importante la palabra mejores porque de esa manera te vas a ahorrar mucha pérdida de tiempo a la hora es súper importante a la hora de pedir referidos que pidas buenos referidos porque esas personas te van a crear tu organización y te van a acelerar tu negocio de una manera exponencial y la orientación del nuevo distribuidor es muy importante cuando una persona te dice que sí y entra al negocio acciona de inmediato y qué significa eso juntarte con esa persona y entrenarla de la manera más rápida posible porque si tú dilatas eso puede ser que esa persona ya se diluya en el tiempo siempre 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 van a haber objeciones y no hay problema no eres tú son ellos y te cuento un secreto son siempre las mismas así que apréndetelas bien y no vas a tener ni un problema las objeciones son siempre las mismas y si tú aprendes a manejarlas no vas a tener ni un problema a la hora de avanzar en este negocio es súper importante que tengas una actitud adecuada para manejar objeciones no te puedes poner a pelear cuando alguien te diga una objeción toma las objeciones como una oportunidad esa persona cuando te está objetando algo te está pidiendo a gritos ayúdame a entrar a tu negocio ayúdame a convencerme que quiero entrar a tu negocio a mí me gustan las objeciones esas personas generalmente se cuestionan un poquito más los negocios y esas personas son generalmente las que lo hacen un poquito más en serio así que no les tengas miedo las objeciones las personas que dicen sí 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 de repente son las personas que a lo mejor no lo van a hacer y esas personas que están preguntándote un poquito más las cosas quizás meditándolas son personas a veces que son un poquito más serias enamórate de las objeciones manéjala y transfórmate en un tenista de objeciones y aprende a moverte a través de ellas como un verdadero profesional así que actúa obviamente cuando te hagan una objeción asiente sea amoroso di que sí yo te entiendo por supuesto y verifica qué quieres decir con eso no te pongas a pelear no te pongas a la defensiva a ver cuéntame por qué qué quieres decir con eso porque muchas veces esa objeción a veces está absolutamente descontextualizada por ejemplo si la persona te dice acaso eso es una pirámide por qué qué quieres decir con una pirámide qué es lo que es para ti una pirámide y hay veces que te están respondiendo algo totalmente equivocado a veces no saben ni siquiera lo que es una pirámide entonces es muy importante que tú des vuelta la objeción y muchas veces le preguntes a la persona qué quieres decir con eso y que también empatices con el sentimiento yo sentí lo mismo o tengo un amigo que le pasó lo mismo y eso hace que esa objeción se ablande continuamente y después viene la parte de encontré o entendí encontré la misma forma de organizar mi tiempo y entendí que si quería tener este estilo de vida debiera hacerlo muestra absoluta empatía para que esa persona a la hora de recibir tu manejo de objeciones lo reciba de la mejor manera posible típica objeción no tengo dinero yo respondo porque no tienes dinero precisamente tienes que ser Nuskin porque este es un negocio que te va a entregar una oportunidad de dinero enorme o sea a mí esa objeción me encanta porque precisamente porque no tienen dinero deben hacer un negocio tan gigante y tan increíble como Nuskin y también a la hora de no tengo dinero es súper importante que tú le comentes que este es un negocio donde tú le puedes mostrar cuál es el retorno de su inversión y le puedes contar que también puede tener un retorno y también puede tener una garantía de devolución del 90% si es que esa persona compró su tecnología o sea es un negocio que no tiene riesgo alguno no tiene por qué tener miedo y esa objeción de no tengo dinero no existe no me gusta el mercadeo en red explícale a esa persona que hoy día los negocios de redes son los negocios que mueven el mundo y dale ejemplos concretos como Airbnb Uber que son comunidades enormes de personas que hacen negocios con una marca de manera digital son negocios de redes y los negocios online están en boga y llegaron para quedarse y no existe ninguna manera de que se vaya y que esa persona tiene que entender que no hay nada de malo en eso y que este es un negocio gigantesco y que somos la compañía número uno en tecnologías de belleza para el hogar absolutamente confiable no me gusta vender obviamente le puedes decir que esto mucho más que venta es usar un producto y recomendarlo eso es totalmente distinto voy a pensarlo mata rápidamente esa objeción esa es una dilatación explícale que la vida se presenta a las oportunidades una o dos veces que hay que tomarla y que hay que hacer cambios inmediatos ok y no tengo tiempo me encanta porque no tienes tiempo tienes que hacer Nuskin porque nunca en tu vida te vas a encontrar con una oportunidad de negocio donde te van a ayudar tanto como en este negocio nunca vas a emprender con tanta ayuda como en este negocio las personas que han emprendido emprenden solas trabajan solas y probablemente fracasan solas y acá tú emprendes con una compañía gigante que hace todo por ti y tienes un equipo de trabajo que se asegura de que tengas éxito eso no te pasa en ningún lugar en la vida y por último haz seguimiento muy importante por lo general una persona no toma la decisión al tiro no la toma de inmediato en la primera presentación y dicen los expertos de este negocio y es así que una persona tiene que pasar por seis validaciones o exposiciones lo antes posible rápido a la hora de de verdad enamorarse de este negocio y para eso tienes que conectarlo rápidamente al sistema y que es el sistema para mí es el cordón umbilical de este negocio ok es la manera de que esa persona respire siente y se mantenga en el negocio y aquí abajo tienes el uno a uno ok que fue esa presentación de negocio que tú le hiciste o que tú con su patrocinador le hiciste en esas primeras veces luego está el entrenamiento inicial que tú le hiciste la orientación del distribuidor ok luego esa persona tiene que pasar idealmente por un spa party donde le enseñaste a obtener resultados con las tecnologías y hacer sus primeros volúmenes primero también de esa persona debe estar en esta universidad debe aprender las herramientas iniciales para hacer este negocio conéctala a la reunión de la semana reconectala a la reunión de al sistema que hace Patty conéctala a esa reunión grande donde un gran presentador habla de una manera más formal del negocio y donde hay una historia de éxito conéctala al tercer sábado del mes al evento del mes conéctala a una cumbre de éxito ahora viene el kickoff imagínate tremenda cumbre de éxito y tiene esa persona que sí o sí visitar la compañía eso es el es como la es como la es como la cumbre de las exposiciones de una persona una persona que va a la compañía difícilmente se va a este negocio una persona que va a la compañía entiende perfectamente cuál es la visión de este negocio y una persona que va a la compañía entiende que este es el mejor socio del mundo y no te puedes desprender de él por nada del mundo así que eso es todo espero que les haya gustado mi recomendación máxima es presenta lo más que puedas dale la intensidad a este negocio que tú quieras no le tengas miedo a la velocidad y la velocidad se hace presentando el negocio muchísimas pero muchísimas veces y vas a lograr tu resultado como en la foto ese team elite que si tú te lo propusiste vas a lograrlo lo tienes en tus manos y eso tan solo depende de ti y de la velocidad que tú le quieras imprimir a tu negocio muchas gracias Pati por esta invitación y espero que todos apliquen los contenidos que aprendieron hoy día con mucha decisión porque tenemos una nueva oportunidad un nuevo año y un nuevo viaje al cual calificar gracias buenísimo Maka muchísimas 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 gracias bueno ustedes ya se dieron cuenta porque esta mujer fue escogida también para participar en el core de Latinoamérica como ella dijo desde el principio qué velocidad entonces le queremos poner al negocio y la clave está en las presentaciones que hagamos líderes esa es la clave esa es la clave así que Maka todos un súper aplauso muchas muchas gracias y bueno líderes para terminar les quiero pasar unas noticias súper súper importantes bueno nuestro evento del mes ya saben será el kick off que es el 13 de enero entonces el 13 de enero todos conectados para esas súper noticias que nos van a dar ya saben que el lanzamiento del colágeno es el 27 así que todos a trabajar por este lanzamiento del colágeno y les tengo una súper noticia que quiero que tomen nota ya escucharon a Maka que bueno antes de que voy a empezar a participar esta última parte que vamos a ver y es que la máxima exposición es ir a la compañía y yo quiero que me escriban aquí en el chat a quién le gustaría conocer la compañía no piensen en el dinero no piensen en nada decidanse a quién le gustaría conocer la compañía escríbame y yo yo de qué parte voy de Chile voy de acá ok hemos decidido siempre visitar la compañía dos veces al año ese chat que está subiendo porque sé que vamos con muchísima gente dos veces al año en abril entonces tendremos nuestra visita a la compañía escriban los días los días 21 22 y la idea es llegar el día abril 20 en la mañana el mediodía ese día hacemos un tour de la compañía hacemos la bienvenida el día 20 el evento es el 21 y el 22 y la idea es que se queden 20 en la noche 21 y 22 y el 23 ya pueden salir a sus casas así que líderes si ustedes quieren construir el negocio de una manera inteligente así fue como lo hice yo realmente llevando gente a que vean la visión que conozcan el socio tan importante y conozcan esa visión de realmente construir un negocio sólido así que ya saben les estaremos pasando toda la información ya saben que la próxima semana tendremos nuestro seminario con Alan Nagao a las 6 de la tarde de Colombia y Perú no sé si es la misma hora para México bueno depende un poquito ahí en el horario vuelvan a ser unos expertos también ya en este negocio de Gologo Aval yo en mi celular ahí voy viendo hora de Pro hora de Chile hora de Argentina para irme ubicando y bueno entonces tenemos estos eventos este mes ya saben el kick off y el evento con Alan la próxima semana quedan solo una hora una hora al día conéctense le pusimos una horita ahí pero de verdad acuérdense que este evento solo es dos o tres veces a la semana y bueno ya para terminar líderes les quiero decir mapí en su equipo no importa en el nivel que estén empiecen a dibujar para que ustedes vean que la clave es que en este negocio el dinero se encuentra en la profundidad cuando entro empiezas a bajar las líneas cuando encuentran esos candados que se vuelven finales así que poco a poco te iremos entrenando en eso y vamos a tener entrenamientos especiales para los líderes Rubí y Esmeralda ¿ok? segundo miren si yo les pudiera resumir en estos 13 años lo que he aprendido es una de las cosas es esta que tú tengas esa mentalidad de ser el gerente general de tu negocio eres tú el negocio es de ti hacia abajo tus patrocinadores sí te ayudan te apoyan pero el negocio recuerda es de ti hacia abajo eres tú quien hace que pasen las cosas eres tú porque aquí eres el gerente general de ese negocio segundo siempre enfócate en los resultados esta mañana leía yo siempre a veces cuando estoy viendo cosas decía algo aquí miren si vives hablando de problemas atraes más problemas si vives hablando de enfermedades atraes más enfermedades si te enfocas en soluciones genera soluciones miren lo que dice ahí si te enfocas en lo bueno lo bueno se expande donde están tus pensamientos ahí están tus resultados recuerda es la energía va donde la mente se enfoca entonces cada vez que tengas una dificultad ten la palabra al ladito que diga solución 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 me enfoco en lo resulta la solución no en el problema la solución no en el problema cada vez que tú digas es que mi hijo es que no sé qué es que no tengo tiempo es que no sé qué date cuenta que estás en las excusas que realmente te tienes que enfocar en los resultados segundo cuando también estés es que yo es que mi patrocinador es que no sé qué es que mi esposo no me deja es que está también date cuenta que estamos más en el lado de la víctima y en realidad siempre debemos aprender a ser responsables somos los únicos responsables de lo que pasa en nuestra vida wow miren créame que esas tres cosas son las que yo me metí aquí y la última wow esa es clave enfócate enfócate en lo que puedes controlar y no en lo que no puedes controlar wow esa es clave porque muchas veces estamos pensando en cómo cambiamos a alguien más en cómo hacemos esto y en realidad no tenemos ese control lo único control lo único que tú te puedes enfocar es en lo que tú puedes controlar en tu actitud en tu positivismo en la manera como ves las cosas en lo que puedes controlar no podemos controlar la economía no podemos controlar a los vecinos no podemos controlar ni siquiera a veces a nuestro propio esposo o nuestros hijos o sea no podemos controlar esa parte pero sí podemos controlar cómo pensamos nosotros tú eres el responsable de tu negocio sé positivo amate a ti mismo y de verdad aprovecha esta única oportunidad del mercado así que ya saben en la semana entonces estaremos aprendiendo cómo es que se hace ese decreto y cómo es que esa fórmula de confianza realmente nos ayuda a ser mejores personas a de verdad de verdad estar enfocados en ser eso que siempre hablamos todo de lo bueno nada de lo humano que es esta fuerza del bien de nosquinas y que líderes muchas gracias por estar aquí la universidad queda grabada en YouTube y de verdad gracias gracias Maka gracias Javiera por compartir sus conocimientos y gracias a todos gracias a todos por estar aquí con nosotros en esta universidad a toda la gente que entre nueva durante aquí hay que ver la universidad hay que ver la universidad si necesitan volvérsela a ver tomen nota y sobre todo practiquen y recuerda que gran parte de este negocio está aquí así que decídete qué libros vas a leer este mes si no has leído este te lo recomiendo muchísimo si necesitas un cambio grande el secreto más grande del mundo miren mi lugar favorito como ya se los he dicho varias veces ahora es pasar por el aeropuerto con los libros y en realidad miren estos ya los tengo todavía con el plástico que voy a comenzar este año o sea ese es mi gran regalo ahora me emociono más en la en donde compro los libros a mí me gusta a algunos les gusta leerlos digitales a mí me gusta subrayarlos me emociono más que en una boutique con eso les digo todo porque sé que realmente eso es lo que nos ayuda a ser fuertes líderes así que decidan qué libros van a leer este mes decidanse a comenzar a leer 10 páginas de un libro por día luego vas a leer 12 luego 15 luego 20 de verdad créanme líderes que están en la escuela de liderazgo más grande y no es de Nishkin es la escuela de liderazgo más grande para la vida así que muchas gracias por estar aquí y vamos con todo este mes y vamos con todo a este año porque definitivamente nos merecemos ser felices en esta vida que es lo más importante miles de bendiciones y que tengan un excelente programa y que nosotras 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 y